Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina Franco Cárdenas, soy la administradora en el momento del restaurante El Costeño. Vengo a desmentir al señor Fernando Solorza, que dice que almorzó en el restaurante y un lebranche le costó 90 mil. Él vino no solamente con su esposa, sino con ocho personas más y al cual le brindó dos pargos a los lancheros. Vino en una lancha particular, vino a las una y media de la tarde, el día 6 de julio. El lebranche se lo cobraron en 50 mil pesos, pero fue un lebranche de dos libras. Y aquí el lebranche se cobra según tamaño y según peso. Y se le cobró en 50 mil pesos, se comió tres arroz de camarón, una sierra, un camarón al ajillo, tres limonajes, una gaseosa, que eso da un total de 408 mil pesos. Nosotros como Obeduría y como Corporación Social Turística de Playa Blanca, que regulamos dentro del sector los precios y la medida que se venden acá, queremos manifestarle a la señora alcaldesa y a las autoridades de que aquí hay un listado único de precios de todos los restaurantes. Por lo tanto, cada persona que adquiere un servicio de consumo, se le verifican las cuentas y vemos que la factura está legalmente reglamentada. ¿Por qué? Porque un lebranche de dos libras vale 50 mil pesos y aquí dice muy claro que son 100 mil pesos, como lo manifiesta la factura. Acá está presente. Entonces, el señor Fernando José Solórzano está equivocado en los precios, por lo que nosotros dentro de poco vamos a colocar todos los precios al público, además de que cada restaurante tiene los precios visibles al público y pueden verificarlos. tanto en los precios visibles como en las cartas de cada uno de los restaurantes.